Música Hola chicos como estéis bienvenidos a mi canal soy DarritoSincer1 y bienvenidos a un nuevo capítulo de los Sims 4 reformas sin fronteras Estamos con esta casa que bueno ha pegado un cambio porque ya no es nada de lo que era si os acordáis lo que era el primer capítulo era pues esta parte de aquí abajo y que iba para lejos y aquí arriba ya está Y lo hemos recortado pues un poco por todos los lados y estamos haciendo la zona especial de la casa que os dije que íbamos a hacer y nos quedamos pues haciendo la parte del gimnasio que la tenemos aquí Y esta parte de aquí ya se lo que va a ser y yo creo que os va a gustar mucho y vamos a construirla va a ser un pequeño cine que vamos a tener en casa pero este pequeño cine va a tener una cocina Y esta cocina pues va a estar muy guay así que vamos a ver no quiero esto yo quiero pared yo quiero medias paredes Pero no se porque no me deja No se ha encontrado ningún re... porque... ah vale Vale chavalín ya lo se creo que ya se porque Vale ahora puede ser que me de... vale ahora si me dejas chico gracias gracias Vale pues va a venir así la cocina y va a llegar pues por ejemplo hasta aquí Bien va a quedar así la cocina yo creo un pelín más Yo creo vale Y como vamos a hacer la cocina vale pues lo vi... esto va a ser una zona pues un poco para hacerse las palomitas y esas cosas vale No le voy a meter... aquí la verdad que no le voy a meter mucha chicha porque tampoco va a ser muy necesario Lo que si va a ser... voy a poner estas que son del juego base Y esto va a ir aquí y ahora pues ya tengo que girarlo que es uno y dos y ahí lo tenemos Vale esto lo voy a mejorar con... a ver como quedaría esto por aquí Si yo le pongo bb.moveObjects On pues quedaría de esta manera quedaría uno aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí No queda muy mal verdad pues así se va a quedar Así se va a quedar Y pues esto me gustaría mejorarlo Poniendo Una pared especial aquí Que va a ser esta negra Vale Va a estar así recubierta toda Con esta pantalla negra Y aquí voy a poner por ejemplo Cositas Voy a poner eso si un grifo Que el grifo lo voy a poner aquí para no manchar O bueno lo podemos poner ahí en el centro Y ahora si voy a poner pues cositas Por ejemplo voy a poner una máquina de helados No lo voy a poner aquí porque esa máquina se va a quedar arriba Pero si voy a poner una máquina de hacer palomitis Que la voy a dejar aquí Y aquí voy a poner para poner jarras de bebidas Pues tampoco está tan mal ¿no? Podría estar mucho peor Y ya si nos ponemos tiquismiquis Puedo poner aquí un lavaplatos Para guardar todo lo que hemos manchado Pues ya está Esta sería la parte de la cocinita Que tampoco había que poner mucho pifostio Pero bueno Ya sabéis que hay veces que es necesario Que es necesario porque la gente es muy pesada Ojo yo quería poner aquí una mierda de estas Una bolera Y al final no la he puesto porque no tengo hueco para ponerla Pues vaya Lo que si voy a cambiar Lo que si voy a poner va a ser esto Que va a ir aquí Bien puesto Vale ahí Y aquí A ver si lo logro poner bien Que encaja a la perfección Ay que no me llega No me llega Y necesito que llegue Vale ya está Perfecto eso ahí Y ahora tengo que poner la otra aquí Uno Y dos Vale muy bien Ahí se va Así se va a quedar A mi me gusta mucho Y es llamativo Es muy llamativo Así que bueno Pues así se va a quedar Y ahora el resto Que va a ser esta parte de aquí Va a ser la parte del cine La parte del cine Por lo tanto ¿Quién necesita un cine que tengamos en casa? Butacas ¿Cómo tienen que ser las butacas? Pues lo más cómodas posible Cuanto más cómodas sean Mejor Yo las voy a poner de color azul Un poquito para salir del prototipo De siempre ponerlo blanco Así que yo creo Que si ponemos Uno Dos Uno y dos Tres Cuatro Cinco Y seis Claro Aquí no va a quedar bien Pero aquí sí O bueno También lo puedo poner así En plan Confesionario ¿No? En plan Así mirar A ver No sé si me explico Cómo lo quiero hacer Voy a poner esto Así ahí No sé Yo es que estas cosas Pues un poco Como las he visto Alguna vez A lo largo de mi vida ¿Vale? No es que ya están muchas casas Que tuvieran cine Pero bueno En alguna casa rara He estado Que tenían un poco De todo Vale De cine De cine total De cine total Porque claro Esto lo podemos poner Como si fuera un cine De verdad Así Y aquí poner Y aquí poner Sus puertas Sus puertas Esto otro Otro mirar Esto lo voy a dejar así Ahí Y ya está ¿Vale? Porque como esta va a ser la parte del cine Bien Bien Bueno Pues ahora ya Si puedo poner El La La pared roja Que es rojo cine No sé por qué Suelen ser o negras O rojas O azules Las telas estas de los cines No lo entiendo No lo entiendo Y bueno Y esto Como es la entrada del cine Pues puede ser un poquito más Light Diferente Se puede decir Entonces lo voy a poner en blanco Así que esto va a ir aquí Así Y esto pues en blanquito Que tampoco queda mal No queda nada mal Pues ya está Ahí lo tenemos Y si queremos ya terminar De fardar bien Porque Imaginaos que Esta familia Es de eso que Fardones Pues podemos poner Una Unas Pues esto ¿Vale? Como carteles de cine ¿Vale? Algunas de las proyecciones Que ha habido aquí en la casa Eso es muy surrealista Pero bueno Hay casas que lo tienen Hay casas que lo tienen Y por eso Lo estoy poniendo yo en esta No porque diga Bueno pues lo voy a hacer Porque me apetece No es que hay casas Que en verdad tienen cines Gente que tiene mucho dinero Yo nunca seré de esas personas Pero bueno Hay gente que lo tiene Y ya me encantaría a mí tenerlo Pero Pero no lo tengo Así que voy a poner esta así Bien Ahí queda muy bien Aquí también voy a poner otro Pero esto va a quedar ahí abajo Para no molestar Para como de costumbre Y aquí abajo también Bueno esto va a estar aquí Un poquito Más arriba ¿Vale? Ahí Ahí no van a molestar mucho Porque aquí puede haber Una estantería Voy a buscar yo La estantería Donde pueden estar Las películas Y todo ese rollo Que no hemos puesto En el cine Pero bueno Eso lo O bueno Eso también lo puedo poner así Para no molestar Puede haber esto Una ley en blanco Puede haberlo en blanco Quizás Uno Y dos ¿Cómo queda esto? Bueno Queda No muy mal A ver Vale Ahí Pues sí Esto lo voy a traer Un poquito Para acá atrás Porque lo voy a necesitar Y ahí tenemos Y ahí tenemos la parte Del baño Perfecto Mira esto lo podemos poner aquí Pues lo que he dicho Pues unas estanterías Así lo más Chulis posibles O lo que más llame Así como si dijésemos Bueno puede ser Parte de un cine O bueno La parte que queramos ¿No? Pero Quedaría bien así Como de un despacho Por lo tanto Esto lo puedo ver en blanco Lo más blanco posible Y esto lo voy a poner aquí Y esto lo voy a poner aquí Para que quede como Un archivo de cine Pues ahí lo voy a dejar Mirad que bien Pues me gusta un montón Me gusta un montón ¿Vale? Me da igual lo que digáis vosotros A mí me ha gustado Y está muy chulo Y es muy llamativo Y es muy cuqui Es muy Bueno Haces algo un poco Un poco diferente Además El cómo están colocadas Las hamacas Uy las hamacas Ah que buenas Mirad Es que no me termina a mí De convencer Cómo están Entonces voy a poner Una Y dos Tres Y cuatro Bueno Esto un poquito más para atrás Es verdad Y ahora esta Una Una Dos Tres Y cuatro Y aquí atrás Va a haber otra Una Y dos Y aquí otra vez Otras dos Una Y dos Vale bueno Pues este va a ser Nuestro pequeño Maratón de cine Nuestra pequeña Nuestra pequeña sala Individual que hemos hecho A mí me gusta ¿Vale? No tiene por qué ser Y esto puede ir aquí Acompañado Es que claro Yo lo voy viendo Y voy diciendo Pues esto puede quedar así Esto puede quedar así Vamos a mirarlo Porque aquí puede quedar bien Una mesita muy chiquitita Muy muy chiquitita Pero que no va a quedar bien Lo siento Entonces no Pero bueno Esta va a ser la parte Del cine de casa Que a mí me ha gustado Y la voy a dejar Así tal cual está Y luego aquí Pues voy a seguir poniendo Por ejemplo Cuadros de diferentes películas Como puede ser esta Junto con esta Junto con esta Junto con esta Y junto con Por ejemplo Esta de aquí ¿Vale? Así que bueno Pues así queda Luego pues también Ya se le puede poner Lo que nosotros queramos Pero bueno El cómo termina Lo veremos en el siguiente capítulo Así que ahora Si os ha gustado Simplemente tenéis que darle like Favoritos Suscribiros al canal Si no lo deseéis Y compartir el vídeo En vuestras redes sociales Para que lleguen a más personas Y para que cada día Seamos más y más en el canal Y yo con este cine Os dejo Y con la parte especial De la casa Bueno ya os lo enseñaré En el próximo Cómo ha quedado al final Y bueno pues Para la siguiente Vamos a entrar ya En esas dos habitaciones Y quedan muy poquitos capítulos Para terminar Y para que la podáis disfrutar Podéis seguir mandándome Vuestras casas A la galería De los Sims 4 Ya recordad Con la etiqueta Eduardo Sims 01 Con una historia Y pequeña historieta Y la etiqueta también Reformas sin fronteras Para saber que es para la serie Así que chicos Ahora si me despido Soy Eduardo Sims 01 Un besito muy grande Y nos vemos muy prontito En el canal Un saludito Y hasta la siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!